Muy buenas, soy Javier Arróniz, especialista en restauradora en la clínica dental del filozano y hoy os vengo a hablar de un tema muy común que es el cierre de troneras, esos pequeños espacios negros que se ven en algunas ocasiones entre diente y diente, muchos acudís a consulta preguntando por ellos después de una ortodoncia o incluso personas que están contentas con su estética pero son pequeños detalles que quieren mejorar. En este caso lo que solemos utilizar, como solemos proceder, es haciendo unos pequeños empastes estéticos en la zona, de esa manera lo que hacemos es cubrir ese espacio negro, ese triangulito negro que tanto os molesta y conseguir una armonía y una estética deseada por el paciente. Así que animaros, que nada os impida sonreír como siempre os digo y os esperamos en la clínica.